He jugado partidas en Master con menos nivel Heartbreaker Fiora Uy, wow Pensad que esto es plata Hay alguien que todavía piensa que esto es plata Está muy bien Madre mía No he flaseado Ay, no he flaseado el combo, tío A ver, es imposible Igualmente O sea, perdemos porque su equipo tiene más Smurf Que el nuestro, punto y final, ya está, no hay más Zed nivel 276 Queen nivel 113 Y esta nivel 250 Y el equipo enemigo, todo Smurf Menos el Silas, que Silas creo que no era Smurf Ah, pues sí Sí que lo hará, también lo hará O sea, eran literalmente 5 Smurfs contra 2 Smurf Muy difícil O sea, es complicado cuando el matchmaking te pone En un lobby así, es complicado No sé qué opinas, pero con la Smurf Q el subir de elo con cuentas nuevas es un poco pocho, ¿no? Porque ahora siempre te enfrentas a gente de elo mayor A ver, técnicamente el sistema detecta cuando eres una Smurf y cuando no, ¿vale? O sea, cuando iba 8-1 o 7-1 o algo así Es cuando me metieron realmente en la Smurf Q, ¿sabes? Si yo llego a empezar a jugar y empiezo a tener un win rate del 50% Imagínate que en las placements me hago un 5-5 No me meten en Smurf Q, me meten en la cola de plata normal y corriente O sea, cuando el juego de... Imaginaos, este Rengar ha empezado a jugar con esta cuenta aquí, ¿sabes? Cuando el juego va... Cuando el Rengar va por esta partida El juego dice Tú no eres un plata Sinvergüenza Y a partir de aquí, más o menos Le empieza a poner en Smurf Q Te he dado el sub y no me has saludado Ya, no te he saludado porque se me ha subido Básicamente Si te imaginas Ante la duda La más... Digo, es real No convirtamos esto en una costumbre Si en algún momento me apetece jugar a pecar Y si me da por jugar Carthus, Veigar, Ziggs o algo así Cuenta Sí que cuenta Pero que nos duela, tío Que no os moleste ver un anuncio o un streamer No Joder, que mal, ¿no? Joder, que mal Que putada Toma Cógeme esa crack Bueno, lo que va a ser el early de la partida Au Va a ser mucho farmear Va a ser una línea muy tranquila, eh Os lo digo ya Tío Eh... ¿Puedo dejar de fallar minions? Estaría bastante bien, la verdad Después de la siguiente wave, que es canon Voy a recalear Eh, ¿cómo me conozco las waves? Que son canon, eh, ya Te imaginas que no hay un canon, eh Full pepo clown Uh, que buen hook Hostia, le ha venido el hook, tío Lo tiene que haber flaseado Y me tiene que haber tirado pociones también Joder No se ve O sea, es que le ha venido La wave doble Y el hook a la vez, tío Y le tiene que haber tirado el El heal también al otro Joder Ok, bueno, no pasa nada Se ha llevado una aquí en el No tiro, yo que sé La mía se la llevó a No tiro Yo que sé O sea, exactamente Yo que sé Es una pena, eh Porque el 3 lo jugó Decente No me jodas Esto que es, tío Oh, la wave la tengo bien Mira, un punto positivo No está en autilux ¿Por qué no va a 3? Quizá no lo sabe Uy, va, qué pena Me veo bien este game Me veo fino, Janta Muy bien Me gusta como juega el 3, eh Es una verdadera pena No haberme llevado ninguna kill Pero también te digo Que no me importa Vámonos de aquí El 3 juega increíble, eh Como mola tener un buen support Voy a vender dos pociones, tío Me he pasado con las pociones Yo no sé por qué he comprado tantas ¿Por qué tirar el último celular? Para pushar la wave, tío No es random Es para pushar la wave Piensa que gracias a eso He podido pushar la wave Y la otra wave se ha metido Bajo la torre enemiga Vale, yo tengo que jugar defensivo Porque en autilux Me podría venir por río Vivo como dos años aquí Es la primera vez que me lee En serio Pues mira, he tenido dos veces ahora Muchísima gracia, tío Qué bueno A de carry Si a alguien le sangra los ojos Que me pase la factura Que vaya el oftalmólogo Y me pase la factura Porque lo comprendería Y me hago responsable de ello No puedo jugar eso peor Yo creo, eh No, mal Qué libre El 3 Este juega muy bien, eh No, no El 3 Me está carreglando la línea El 3, eh Super gap Qué gracioso Qué gracioso El retrasado este Payaso Heartbreaker Fiora Uy, buah Pensad que esto es plata Hay alguien que todavía piensa Que esto es plata Yo a lo mejor Sí que soy plata A lo mejor El plata soy yo Joder No tenía nada Sinceramente Le voy a haber pegado Le tenía que haber pegado una Q Entonces tenía la E Si se la pegaba Tampoco creo que me hubiese salvado Es que tiró la E para adelante Es que no tenía nada No tenía CDs No tenía Flash No tenía la E No tenía Hell Acá está platito Ya ves Estoy flipando con el 3, eh Os juro Este 3 puede ser Perfectamente Master Master Elo Porque yo veo muchos 3 En mi main En la cuenta De jungla De Master Va volando O sea, es impresionante Lo que juega Ese 3 puede ser Tranquilamente Master Grandmaster Y si no lo es Pues ole su polla Puto 3 de mierda También te digo Podía estar en bot conmigo Qué asco de support De verdad Puto plata Tiene que ser Porque es asqueroso El support este Bueno, a ver Sinceramente Puede que no haya Gente tan buena Puede que Akali Sí que sea plata Junto conmigo Somos los dos Platas de la partida Ahí va Oh, y le di Bueno, le di Pero no mate Qué pena, tío La explotearon Muertísimo Ojo la pasiva A ver No está mal Muy bien Vale, corte A take it Está muy bien Madre mía Pero bueno, tío A ver, ahí se ha venido Un poco arriba Ahí se ha puesto Un poco de música Chunda, chunda ¿Sabes? Y se ha colompeado Un poco Os prometo Que en estas partidas Hay más nivel Que en mis partidas De máster Os lo digo 100% en serio Cero memes Cero bromas Cero todo He jugado partidas En máster Con menos nivel Yo no sé Qué elo será Esta gente No tengo ni puta idea Pero En estas partidas Hay mucho nivel De ciertos jugadores No de todos Vale No de todos Pero Hay ciertos jugadores Que tienen mucho nivel Tío En este caso Por ejemplo Fiora y Thresh Están jugando increíble Tío Que no sabe Yo he coacheado A gente plata He hecho coaching A gente plata Muchas veces Y de verdad Que no es esto O sea Ni de cuenta Ojo Eso A lo mejor tiraron su render Bueno Bueno no porque 19 Necesitan 5 votos Pero eso Debería ser partida Como siempre Carreado por los top Ya ves Es que Tengo mucha suerte Mira gente Si clicáis en Zack Veis este Debufo de aquí Que se llama Baron's Gaze Esta unidad Hace un 50% Menos de daño Al Nashor Ponía Por eso es importante Que dos personas Hagan el Nashor Y nunca se lo haga Una sola persona Porque la persona Que lo tanquea Recibe un Debufo Que es lo contrario A un buffo Una Una pasiva Negativa Y la del Nashor Es que le haces Un 50% Menos de daño Lo he dicho muchas veces Pero bueno Por si alguien No lo sabía O nunca se enteró Por eso es muy difícil Que una sola persona Se haga el Nashor Hay excepciones Evidentemente Un maestro Gifedeado Se puede hacer Solo Nashor Y alguno Que otro personaje Más Pero por norma General Un personaje Un único personaje No se puede hacer El Nashor Solo Que ese Debufo Es una putada Hacerle un 50% Menos de daño Es una Es bastante daño Oye Eso lo ha dado ¿No? Muy bien Testeando limiters Qué guapo ¿Os habéis dado cuenta La importancia Del corazón helado Tío Me ha hecho muy tanque ahí Twitch me ha pegado Bastantes básicos Y no ha conseguido Matarme Let's go No soy un platita Me hace falta Ese team Para salir de plata Ya he tenido suerte En mis 19 partidas Que he ganado He tenido suerte ¿Acaso ahorito? ¿Cómo que ahorito? Sosten mi cerveza Hoy asumirá Latina